Un día me dijo mi novia, el radio se me dañó Que si usted me lo arreglara, que dichosa fuera yo Yo se lo arreglo, le dije, pero tiene que ayudar Pa' que me empuñe en los cierros, para yo poder soldar Cuando estábamos soldando, ella comenzó a gritar Esta cosa tan caliente, yo no la voy a aguantar Ella muy emocionada, me dijo con mucha gana Por mi no hay inconveniente, hagámosle hasta mañana Yo le empuñé las bobinas, y ahí mismo brinco al instante Estése quieta, le dije, no mueva tanto el parlante Cuando estábamos soldando, ella comenzó a gritar Esta cosa tan caliente, yo no la voy a aguantar Así vincadito ¡Opa! Cójame bien el enchufle, ponédselo al control Y verá como la dejo, escuchando a Caracol Ella muy desesperada, dijo que cosa tan buena Me decía emocionada, corra póngame la antena Yo todo desesperado, no miraba rajadura Sino que por todo el radio, le regaba soldadura Cuando sentí que mi novia, ya gritaba sin consuelo No sea bruto, me decía, no la derrame en el suelo Cuando estábamos soldando, ella comenzó a gritar Esta cosa tan caliente, yo no la voy a aguantar Cuando estábamos soldando, ella comenzó a gritar Esta cosa tan caliente, yo no la voy a aguantar